El campo salteño está atravesando la peor crisis de su historia como consecuencia de la falta de rentabilidad que tienen los diferentes cultivos. Analizamos el actual momento de este sector con el productor agropecuario Alfredo Olmedo. Bueno, nosotros, tiene razón usted porque le dice que yo tengo muchos años, ¿verdad? Y desde hace muchísimos años estamos en esta actividad relacionada con el campo. Hemos pasado distintas situaciones a través del tiempo. Yo recuerdo que ahora en agosto, hace 40 años, en el año 1975, también los productores agropecuarios, sobre todo en esa época éramos más productores poroteros en nuestra zona, en Rosario de la Frontera, debido a los problemas que teníamos, empezamos con una reunión como esta en un cine en Rosario de la Frontera y terminamos en la ruta, viniendo desde Rosario de la Frontera, pasando Metán, que ahí nos detuvo la policía y no nos dejaba avanzar porque nosotros, el programa que habíamos iniciado era llegar a Salta para que nuestras autoridades provinciales, en ese momento, escucharan los problemas que teníamos nosotros los productores. Entonces, nos reunimos en el camino, lo que se llama la recta del Naranjo, a 10 kilómetros al norte de Metán. La premisa fue en ese momento, y había muy poco tránsito por cierto, era no molestar ni cortar la ruta. Eso nos dio excelentes resultados y recibimos el apoyo de muchísima gente. ¿Qué conseguimos con eso? Que las autoridades provinciales, que estaba de interventor el señor Mosquera, se acerque hacia nosotros para ver cuáles eran los problemas, porque cuando tratábamos de transmitirle, hacían oídos sordos a nuestros reclamos. El interventor Mosquera, como no dependía de él, porque nosotros lo que pedíamos era la anulación de retenciones del 10% que tenía el poroto en esa oportunidad, tuvo que ponerse en contacto, lógicamente presionado por los productores agropecuarios, que estuvimos 15 días en la ruta, y conseguir que la nación derogue esa retención y la deje en cero. Y eso fue una conquista para los productores, pacífica de alguna manera, muy coherente y muy educada. ¿No es cierto? Hoy la situación es mucho peor para el sector agropecuario. Ya no es el sector porotero, sino es el sector en general, y todo lo que tiene que ver, directa o indirectamente, con la agricultura. Y es un problema nuestro, fundamentalmente, los que estamos más alejados del puerto, somos los que tenemos más problemas. Necesitamos que las autoridades provinciales, lo que les pertenece a ellos, traten de darle una solución de inmediato. No postergar esto, porque de acá, de nosotros, los productores agropecuarios, depende mucha gente. Y hoy ya, ya hay mucha gente que va quedando sin trabajo, y a muy corto plazo, una vez que pase la cosecha, esto se va a cuantificar de una manera exponencial. Así que le pedimos a las autoridades provinciales, para que hagan contacto con las autoridades nacionales, y también consigamos, digamos, otras de alguna manera, ayudas que necesitamos. La distancia al puerto es uno de los problemas más graves que nosotros tenemos. Le voy a poner un claro ejemplo. El maíz puesto en el puerto vale 950 pesos. Para trasladar el maíz de acá, de la zona de Rosario de la Frontera, o de Metán, vale 650 pesos el flete, o sea, dos terceras partes. Mientras más al norte nos vamos, la distancia es más lejos del puerto, y lógicamente, ese porcentual se eleva hasta llegar a que el flete sea el valor del producto, o el valor del producto sea el valor del flete. Entonces, no hay ninguna economía que pueda subsistir. Y en esto le pedimos a las autoridades provinciales y nacionales, que de la agricultura, que está muy castigada, además, depende mucha gente. Porque no depende solamente del agricultor, los comerciantes, los empleados, toda la economía tiene su base en la agricultura. Así que, este reclamo que estamos efectuando los productores agropecuarios hoy, nuevamente, creo que eso es muy importante, y necesitamos de las autoridades que le presten atención a nuestros reclamos, porque si no, esto va a tener un final muy malo. Así llegamos al final de esta emisión de Salta Agropecuaria. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria.com.ar Por su atención, muchas gracias, que pase usted una muy buena semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!